Música ¿Sabéis por qué la mayoría de los hurones ya se venden operados de glándulas y esterilizados? Bien, en este vídeo os voy a tratar de hacer un pequeño resumen de no sólo por qué se venden operados de glándulas y esterilizados, sino también en qué consiste esta operación de la que mucha gente habla y realmente desconoce cuál es la técnica y qué se hace en cada animal. Pues bien, un macho esterilizado lo que haríamos sería castrarlo, es decir, quitarle los testículos de tal manera que nos quedaría de este modo. Es una cirugía, evidentemente siempre con anestesia, con analgesia. En la hembra es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tanto el útero como los ovarios de la hembra, todo su sistema reproductor es interno. A la hembra se le hace una pequeña incisión abdominal para conseguir extraer, lo que vamos a hacer es eliminar, tanto útero como ovarios. De tal manera que a la hembra lo que haríamos sería eliminar esta parte de tal manera que quitamos de su cuerpo tanto el útero como los ovarios. Os voy a comentar cuáles son las causas de la esterilización primero en el macho y la primera de ellas es el mal olor. Os las voy a ir enumerando para que las recordéis. Es la causa principal por la que se esteriliza. Los machos, sobre todo en primavera y cuando alcanzan un año de vida, desprenden un olor que lo hacen para atraer a las hembras y para marcar el territorio que es sinceramente insoportable. La segunda causa, por tanto, es la territorialidad. Una palabra un poco rara. La territorialidad hace referencia a la agresividad, el marcaje que se produce sobre todo también en época de primavera, que es cuando los machos salen en celo. La tercera causa es la tumoral. Cuando son mayores, el hecho de tener gónadas sexuales hace que puedan tener problemas tumorales asociados a estas gónadas. Y por último, son los partos no deseados, que evidentemente, para que haya un parto tiene que haber un macho y una hembra. Si el macho está esterilizado, evidentemente jamás podrá haber este tipo de parto. Pues esto sería en el macho y ahora os voy a explicar las causas de la esterilización en la hembra. Para la hembra tenemos también común al macho el mal olor. Cuando las hembras entran en celo, desarrollan también cambios hormonales que producen un olor sexual, que lo que hace es atraer, la labor de ese olor es atraer al macho. La segunda causa son los problemas hormonales. Problemas con las hormonas. Os sonará esta palabra que se llama hiperestrogenismo. Mirad, el hiperestrogenismo hace referencia a la cantidad de estrógenos que hay en sangre de una hembra en celo. Cuando estas hembras entran en celo, empieza su cuerpo a secretar estrógenos, 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 preparada para que un macho la monte. La vulva se le hace grande, también cambia el olor. Cuando el macho la monta y se queda preñada, los estrógenos paran. Pero si tenemos una hembra sola en casa, ¿qué ocurre? Que secreta estrógenos y nunca llega un macho a montarla. Esa hembra entra en celo y nunca va a parar. Y eso la supone un problema. Un problema de anemia, un problema de alopecia, varios problemas serios. Entonces lo mejor es tenerlas en casa, esterilizadas, para evitar este tipo de problemas. Pues el tercero, los problemas tumorales. Aunque son poco frecuentes los problemas de tumores en útero y ovarios, también cuando son mayores, a partir de 5 años, pueden ocurrir. Y por último, que también sí que es algo más importante, son los partos no deseados. Una hembra esterilizada no se puede quedar embarazada. Pues bien, una vez os tengo explicado el problema de la esterilización y por qué debemos esterilizar, ahora os voy a poner por qué se deben estirpar las glándulas. Tanto machos como hembras poseen glándulas perianales. La extracción de estas glándulas perianales se fundamenta en el mal olor, como os he comentado, que producen, sobre todo cuando los animales se excitan o cuando los animales se asustan o se alteran. Bien, os quiero hacer un dibujo en detalle y os voy a poner después con un molde de verdad en qué consiste y en dónde se sitúa. Bien, esta es la parte posterior del animal. La cola. Aquí tendríamos el ano. E internamente las glándulas más o menos presentarían esta estructura. Tienen un tubito que desencadena, desemboca en el ano y aquí es donde se produce el mal olor. Y os voy a mostrar un molde de una broncita real para que veáis de la imagen real dónde estamos. Esta es la colita, que es esta su cola. No sé si veis ahí el detalle del ano. Y las glándulas están internamente a los dos lados del ano. De hacerse, la cirugía de extracción de glándulas perianales debe ser llevada a cabo por personal altamente cualificado. Aunque yo aquí os lo he dibujado de una manera muy esquemática y muy sencilla, hay multitud de músculos, nervios y venas que pueden alterarse cuando nosotros vamos a hacer la extracción de estas glándulas. De tal manera que el animal puede quedar con incontinencia, puede quedar con prolapso rectal y puede tener muchos problemas derivados de una mala praxis y de una mala cirugía. Esta cirugía consiste en la extracción, por tanto, la eliminación de estas glándulas a este nivel. Más o menos, el resultado sería este que veis aquí. En la técnica de extracción de las glándulas se dejan estos conductos secretores, la mitad más o menos de los conductos secretores que colaboran en la lubricación de la última parte del recto y del ano, sobre todo en el proceso de la defecación. Simplemente aclarar que esta cirugía es algo opcional y que el único fin es el evitar que el animal huela mal, sobre todo cuando se altera o cuando se asusta, porque en ese momento puntual que se descargan las glándulas, el olor es bastante desagradable. ¡Gracias!